Súbete en la ala, viene Luis, abuena la ala, viene Luis, me gusta la ala, viene Luis, arriba la ala Que oye cuchicheo, de toda la gente, porque viene Luis, para presidente Súbete en la ala, viene Luis, abuena la ala, viene Luis, me gusta la ala, viene Luis, arriba la ala Para presidente quiero a Luis Sabinader Para presidente quiero a Luis Sabinader Hola, ¿cómo están mi gente? Espero que bien, porque viene un gran presidente Espero que bien, porque viene un gran presidente Es un hombre honesto, capaz y decente ¡Vale! Luis Abinader ¡Presidente! Hola, hola, hola ¡Hala de la mar! ¡Qué bonita ola! ¡Para gobernar! ¡Viene Luis! ¡Súbete en la ala! ¡Viene Luis!